Bueno, vamos a hablar de Rosario Central. Es un clima raro, difícil en los clubes en la ciudad de Rosario. Hablamos de Newells. Central no la está pasando bien desde lo futbolístico. El próximo sábado va a recibir a San Lorenzo Almagro de la mano de Miguel Ángel Ruso. Es el regreso de Miguel Ángel Ruso al gigante de Arroyito. Esta mañana la comisión directiva ha citado a través de su departamento de perenza a los periodistas, en este caso, para un anuncio importante en Arroyo. ¿Ya arranca Gaby Vizán? Vamos a informarles y contarles que con Matías... Exactamente, en estos momentos está comenzando la conferencia. Decidimos que el partido con San Lorenzo sea el último del primer ciclo de Matías en el club, como entrenador. Último partido ante San Lorenzo. Para hacer un poco de memoria, quiero contar por qué Matías nos acompañó. Primero por sus grandes cualidades como entrenador que demostraron las inferiores y también porque en ese momento, cuando se fue Miguel, algo sorpresivo, necesitábamos a alguien de la casa o pensábamos que queríamos a alguien de la casa. Cuatro o cinco grandes nombres de la casa los invitamos a que nos acompañen. Algunos no pudieron, otros no quisieron. Y Matías sí estuvo ahí. Y a las 48 horas fue y le ganó gimnasia. Y a los cuatro días fue y le ganó Newells. Y rápidamente fue y fuimos muy competitivos en Fortaleza. Lamentablemente nos dolió mucho, no pudimos pasar. Y seguimos adelante. Y él y su cuerpo técnico mostraron una valentía, un amor al club y un compromiso que es lo que uno espera de la gente de la casa. Así que Matías, agradecerte muchísimo a vos y al cuerpo técnico. Decirte que en el fútbol es así. Hay momentos, los resultados, un día te acompañan, otro no. Pero va a ser, y créanme, créanme que va a ser recordado como un técnico que vino, puso los huevos en el club, con el club por encima de todo. Que nos dejaste tres o cuatro jugadores que hoy están ya en la primera y que ya todo Rosario habla. Y que seguramente tendrás en el futuro alguna otra oportunidad en el club. Simplemente decirles eso, agradecerles a todos ustedes por el respeto de siempre. Y pasarle a Matías para que, bueno, haga un pequeño saludo. Buenas. Nada, agradecer, agradecer a Gonzalo, agradecer a Carolina. Agradecer a los jugadores, agradecer a la gente que día a día trabaja en el club. Pusimos todo de nosotros, desde lo profesional, desde lo laboral. Por momentos se dieron resultados, otros no. Pero bueno, esto es fútbol y, repito, muy agradecido con todo el club en general y saber que queda un partido más en el cual hay que ganarlo, no mucho más que eso. Sí, hablando de ese partido, bueno, invitar a la gente, como siempre, a la gente. No hay que invitarla, pero invitarla a que nos acompañe, a que juntos hagamos toda la fuerza del mundo para despedir a Matías y al cuerpo técnico de la mejor manera. El compromiso siempre está de esta camiseta, estar en lo más alto y, bueno, sería para todos una gran despedida poder tener un buen resultado. También aprovecho a invitarlos la semana que viene. Vamos a presentar al nuevo entrenador de Rosario Central. Será el lunes. Es el señor Ariel Holland. Así que el lunes están invitados. Después pasaremos los datos. Muchas gracias a todos. Bueno, sin preguntas, ¿no? Evidentemente, ahí está la salida de Matías Lecky, el anuncio de Gonzalo Belloso. Gaby, ¿qué sensaciones? Ahora después vamos con el análisis, pero ¿qué sensaciones? Las primeras sensaciones tienen que ver con que es una presentación muy contundente, sin preguntas. Y el sorpresivo también anuncio del nombre de Ariel Holland, que será presentado el lunes. Al no permitirnos hacer preguntas, uno de los temas fundamentales es, va a ser el último partido de Lecky. Pero el último partido de Lecky es justo también con la visita de Russo. Hay ahí una cantidad de emociones encontradas. Bueno, ahora vamos a esperar entonces para el lunes, para conocer un poco más de este nuevo ciclo que se abre. Hay dos datos para destacar. La generación de un impacto fuerte ante los resultados magros de Rosero Central, por parte de Gonzalo Belloso, de la Comisión Directiva de Rosero Central. Nombre que no había circulado, al menos en los últimos mercados, en las últimas salidas de los entrenadores de Central. Holland no estaba de manera pública en la órbita del escenario canalla. La generación del impacto en primera instancia con la salida de Matías Lecky. Hay que decir también que en su momento Gonzalo Belloso lo presentó a Lecky no como un entrenador interino, sino que tomaba los destinos del club. Evidentemente los resultados son los que dejan a un costado a Matías Lecky, más allá de la continuidad que pueda tener en las inferiores o no de Rosero Central. Y el segundo golpe de efecto, el impacto que genera con ya el anuncio de Holland, entrenador que viene de participar en diferentes lugares de América, tras su paso por Chile, tras su paso por Colombia. Y la posibilidad ahora de llegar a Rosero Central, emparentado con un buen juego en cuanto a sus equipos, ex entrenador de Independiente. Y ahora con la posibilidad de dirigir a Rosero Central, seguramente un ciclo que comienza ahora, pero que tendrá su continuidad, más allá de que lo acompañen a los resultados, con el mercado de pases que se abrirá sobre fines del campeonato, Gaby. ¿Qué se dice ahí, ahora, o nada? Así es, así es. Ahora, bueno, las sorpresas llegaron, nos saludaron a todos, tanto Belloso como Lecky nos estuvieron saludando a todos, y fue este anuncio sorpresivo. Hay que recordar, Fernando, cuando se lo presenta a Lecky primero es interino. Bueno, luego de los buenos resultados de esa racha, como bien decía Belloso recién, de ese inicio prometedor con esos dos partidos ganados, de la buena actuación en la sudamericana, luego de esa racha se hace una nueva conferencia, en el que se lo había presentado como entrenador. O sea, él estaba como entrenador confirmado. Bueno, ahora confirmamos entonces, San Lorenzo va a ser el último partido que va a disputar frente a San Lorenzo, y luego el lunes presentarán a Ariel Holland. Gracias, Gaby. Volvemos en cualquier momento con la nueva entrenadora de Central a partir del próximo lunes.